La Virgen de las Mercedes, patrona de Boyullos Par del Condado, recibiendo una espectacular petalada durante su salida procesional. Una devoción que acaba de comenzar su año jubilar por el 75 aniversario de la coronación. Muy buenos días desde la iglesia de Santiago, en esta localidad del Condado de Huelva. Aquí es donde se encuentra hoy esta imagen, tras su traslado al pueblo desde su santuario. Una devoción de la que ya se tiene constancia de su existencia desde la Edad Media. El origen del santuario, como primera referencia documental que tenemos, es de 1396, que viene en el testamento de Alonso Pérez de Cunmá, el primer conde de Niebla. Ahí aparecen unas mandas testamentarias, tanto para la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes, con lo cual ya se atestigua la existencia tanto de la Virgen como de la ermita. La estética de la imagen no responde a esa fecha, sería tardogótica. Responde a un estilo más clásico, algunos autores lo datan a finales del siglo XVI. Pero verdaderamente, como todas las imágenes, que son de madera o de terrobota, lo que sea, han sufrido varios procesos de restauraciones. Debió sufrir una bastante importante hacia 1760, donde Marcelino Roldán Serrayonga, que es nieto de Pedro Roldán, pues intervino en el arreglo y el aderezo nuevo de la imagen. Ya en el siglo XX, la hermandad vivió un día histórico cuando la Virgen fue coronada el 2 de julio de 1948. Un acontecimiento con gran eco informativo del que quedó constancia en los noticiarios del Nodo. Yo te puedo hablar por mi padre, que fue para él un día muy grandioso. Él tuvo el honor de estar delante del paso de la Virgen, de llevarla en sus hombros. Y él me decía que, como ese día, no habrá otro en Boyullo. El día de la coronación nosotros podemos hacer el 25 aniversario, podemos hacer el 50, el 75 y muchos aniversarios. Pero como el día de la coronación, ninguno. El sentimiento, la expectación que había dentro de las personas humildes y sencillas que había en Boyullo, muchísimas personas, todos acudieron a ella, todos acudieron a esa coronación de la Virgen, que fue el acontecimiento más grande que se celebró por estos contornos en esos años, en esos años tan importantes de posguerra. Una devoción que ha llegado a nuestros días con la misma fuerza o incluso más que siglos atrás, y que se hace tangible cada vez que la imagen procesiona por las calles de esta localidad onubense. A mí, de forma especial, me emociona mucho cuando ella sale al encuentro de todos sus hijos, los boyulleros, y para en casa de personas mayores o personas enfermas, y se emocionan al verla. Y es un momento muy especial que me quedo en todas las procesiones, especialmente el 12 de septiembre. Una Virgen de las Mercedes de Boyullo Espar del Condado a la que está dedicado el acto eucarístico de este domingo. Comienza en Canal Sur Televisión una semana más y en directo la Santa Misa. Queridos hermanos aquí presentes y queridos televidentes a través de Canal Sur, estamos hoy domingo reunidos para celebrar la Santa Misa. Preside el altar Nuestra Señora de las Mercedes, patrona y alcaldesa perpetua de esta localidad de Boyullo Espar del Condado. La Hermandad quiere agradecer al Canal Sur la oportunidad de llevar la bendita imagen de Nuestra Señora de las Mercedes a cada hogar de Andalucía y de fuera de nuestra comunidad. Es para nosotros un emotivo acontecimiento dentro de los preparativos y actos por el 75 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Madre. Hace unos días que hemos entrado en un tiempo especial, el año jubilar de las Mercedes, que el Vaticano ha concedido a esta hermandad para que sea tiempo de alegría, de rezos y plegarias a Nuestra Madre, en la seguridad de que ella remediará nuestros padecimientos, como lo ha venido haciendo desde hace muchos siglos, desde su venturosa aparición en los campos que nos rodean para cormarnos de parabienes y mercedes. Invitamos a que se acerquen y visiten a la Santísima Virgen de las Mercedes para contribuir al fomento de una verdadera devoción a la Madre de Dios y al crecimiento espiritual de sus devotos. Dispongámonos con atención a participar en esta Santa Misa. honor y gloria a mi María, puerta del cielo, Madre del Señor, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida y a todo el mundo, trae salvación. honor y gloria a mi María, madre de amor, tú eres la senda que lleva a Dios. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, madre de amor, tú eres la senda que lleva a Dios. honor y gloria a mi María, tú eres la senda que lleva a Dios. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. honor y gloria a mi María, tú nos has dado, Cristo en nuestra vida. Sé nuestra alegría, en ti descanse nuestro corazón. Dulce María, Madre de amor, Tú eres la selena que lleva a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Hermanos reunidos en torno al altar de Dios nuevamente, como cada domingo, y a los pies de Nuestra Señora de las Mercedes, antes de comenzar estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y con alegría jubilar, alabamos a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas Tu poder, sobre todo, con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros Tu gracia, para que, aspirando a Tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós Esto dice el Señor Omnipotente. Hay de aquellos que se sienten seguros en Sion, confiados en la montaña de Samaría. Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo, tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada con la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo Timoteo Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste notablemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores. El único que posee la inmortabilidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, honor y poder eterno. Palabra de Dios. Gracias. Aleluya, Aleluya. 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 Y no hay en mi mancha de pecado. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro a que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él le dijo, te ruego entonces Padre que le mandes a casa de mi padre pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas. No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen. Pero él le dijo, no Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas no se convertirán ni aunque resucite un muerto. Palabras del Señor. Amén. 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 en la semejanza a la que fuimos creados, en la libertad. Pero sí es verdad que el Señor ya desde antiguo en los profecías de Amós y en otros momentos, en muchos momentos, va advirtiendo de cómo tiene que ser la moral y el carácter del hombre cristiano. Inclusive lo hemos escuchado cómo es de firme la alianza que hace Dios con el hombre para aquellos que saben actuar según su voluntad. Y esto es lo que se nos está pidiendo hoy, porque esto es lo que tendrá en cuenta nuestro Señor Jesucristo. Y como digo, primera lectura y salmos, que también conocían en este momento el pueblo de Israel a nosotros por añadidura. Se nos da hoy domingo una segunda lectura a Timoteo, esa carta que hace Pablo, donde le va diciendo, también le descubre, por si no se ha dado cuenta él, como podríamos no darnos cuenta nosotros, cuál es la actitud del que verdaderamente quiere ser cristiano, discípulo de Cristo, a lo que nos llamamos los que estamos aquí en esta tarde, en esta mañana, perdón, y los que nos están viendo tras las cámaras. Sé un hombre de justicia, busca la santidad. Esto es lo que se nos pide hoy a nosotros en la lectura. Sé un hombre de justicia, de piedad, de fe, y el amor permanecerá en ti. Y Dios es amor. Por tanto, es Dios el que permanece en el hombre. Si exponemos en práctica estas virtudes que también tiene en gracia la Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes. Pero para más alegría, el Evangelio que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, nos pone este ejemplo de dos personas que podemos encontrarnos en la vida cotidiana. Nuestra sociedad sigue siendo similar a la sociedad de entonces. Quizás hoy nos vestimos de púrpura. Quizás hoy no tenemos esos mantos. Pero seguimos teniendo ese derroche en el querer ser y aparentar. Quizás hoy en nuestra sociedad no es lícito que nadie se acerque a recoger las migajas de pan debajo de la mesa de aquel que banquetea. Pero también es verdad que en muchas ocasiones no atendemos la necesidad de aquel que está cerca como estaba Lázaro a la puerta de este hombre rico. Y no atendemos a la necesidad de los que están cercanos a nosotros. Seguimos, queridos hermanos, queriendo vivir en nuestra sociedad de hoy porque también, además, ella nos arrastra a vivir cómodamente, placenteramente, y no acordarnos de aquel quizás que tiene menos o que necesita de alguna cosa nuestra. Y esto es lo que tendrá en cuenta nuestro Señor Jesucristo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Y cuándo hicimos esto? Y muchas veces se nos olvida, queridos hermanos, las obras de misericordia que también el cristiano tiene que estar poniendo en práctica. Por tanto, en el seno de Abraham, llevado por los ángeles, dice el Evangelio, estarán aquellos que han padecido y que no se han olvidado de Dios porque Él es firme, como dice el Salmo, es firme y fiel a su promesa. Somos nosotros los que cambiamos, los que tenemos esa actitud cambiante de alegría, de júbilo, como el de ahora que compete a esta comunidad de boyullos por el año jubilar de Nuestra Señora de las Mercedes, como puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier sitio. Podemos ir y venir según las circunstancias que estemos viviendo y es el Señor quien nos pone un caso concreto en el tiempo en el que Él vive. Hemos de adaptar, por tanto, nosotros la palabra de Dios y conocerla como hace María, porque María, una joven de su tiempo, también estaría llamada a vivir, a vivir de distintas formas a la que hace por decir sí y ser ella madre de Dios. Porque María conocía la actitud que había de tener una mujer de su tiempo y conocía la palabra de Dios y cumplía lo que esa palabra de Dios decía de humildad, sencillez, fidelidad, fe, amor a Dios sobre todas las cosas. Y es por ello por lo que ahora nosotros en este tiempo, en este año, queremos alegrarnos por cómo ella es capaz de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Sí, aquí estoy y no es un momento simple en esta mañana donde Gabriel le anuncia que será madre de Dios sino que ya para toda la vida María mantiene firme ese sí. María es capaz de atender las necesidades de aquel que está cerca. María sufre con su hijo. María interactúa y es corredentora porque nos ayuda a nosotros a alcanzar esa santidad. Ella misma es capaz de enseñarnos la mejor merced que es su hijo. Y es ahí donde nosotros hemos de atender. Es Cristo Jesús el que nos invita a ese gran banquete que es la Eucaristía. A ese gran banquete que se encarna cada domingo como se encarnó un día en María en su seno. Se quiere encarnar cada domingo para nosotros para seguir alimentando nuestra alma y poder seguir caminando en ese camino de justicia de fe de piedad de amor de paciencia de mansedumbre que dice Pablo a su hermano Tito Timoteo perdón. Por tanto en esta mañana en la que la alegría tiene que sobrecogernos por como digo es simplemente domingo pero para esta comunidad año jubilar esa alegría tiene que ser desbordante en el corazón del bollullero para poder enseñar a otros que mirando a María se encuentra Jesús se participa de él en la Eucaristía y se puede dar a los hermanos en la escucha en la acogida en el servicio pues que el Espíritu Santo que es el que promueve todo esto desde el principio de la creación que pulula sobre las aguas para que todo esto surja y que está presente en la encarnación del Hijo de Dios y que también es quien se hace presente en la Eucaristía para transformar esas ofrendas de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo que se da cada domingo que también a nosotros nos transforme nuestro corazón para poder entender que las cosas materiales lo que nuestra sociedad y nuestro entorno nos ofrece no son malos pero si lo ponemos sobre todas las cosas entonces sí nos equivocamos porque quien está sobre todas las cosas es Dios que así sea creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén presentemos ahora Dios Padre nuestras oraciones y nuestras súplicas con la intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes por la Iglesia Universal para que tenga la valentía de seguir proclamando la buena nueva a pesar de todas las dificultades a las que se enfrenta en la actualidad roguemos al Señor por nuestros gobernantes para que trabajen al servicio del bienestar de todos y protejan la dignidad de los más frágiles con justicia según el mandato de Dios roguemos al Señor por don Santiago obispo de Huelva para que el Señor conserve en él la gracia del Espíritu Santo para que sirva con fidelidad a la Iglesia y al pueblo que tiene encomendado roguemos al Señor por el año jubilar que se ha concedido a nuestra hermandad para que sea un tiempo de encuentro fraternal para el perdón y doración devota a nuestra madre de las mercedes roguemos al Señor por nuestra hermandad sacramental y todas las hermandades y asociaciones de bollullos para que la Santísima Virgen nos ayude a ponernos al servicio sincero del prójimo roguemos al Señor por todos nosotros aquí reunidos y por aquellos televidentes que nos siguen a través de Canal Sur para que encuentren en María Santísima el remedio a sus problemas con sus inagotables mercedes concedidas roguemos al Señor Dios Padre bueno lleno de bondad acoge las oraciones que te presentamos por tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos Señor te ofrecemos los dones del pan y del vino frutos del trabajo del hombre los que por acción de tu santo espíritu se convertirán en signos de tu cuerpo y de tu sangre de entrega y comunión fraterna que sean para nosotros pan de vida y vino de salvación vamos a dar Gracias. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús entre los muertos. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Sanctus, 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 Sanctus. Sanctus, 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 San ¡Gracias por ver el video! 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 el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo Eres tú la luz de la mañana Aurora permanente amanecida Estrella eternamente inmaculada Por ti sueña la tierra prometida El fruto bendito de los tiempos que a todos nos mira y alimenta La flor que perfuma en la sangre A tus hijos los arropa con su manto Ven de madre a tu pueblo Que te hicieron con amores Ofrecerte una corona De su limpio corazón Con el sereno semblante Que nos da la fe en tu reino Hasta tu pueblo bajaste Para atender nuestro ruego Madre bendita del alma Entre estrellas y lujero En la noche caminaste A interceder en el cielo 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 Y en la noche caminaste A interceder en el cielo A interceder en el cielo Música 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 Oremos Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de Aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Música 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 Música